Y es como empezamos un streaming más, digo, parte también de grabar Sainz Roms en Series X, ya que actualmente Sainz lo han remasterizado, me parece algo muy increíble, ya que Sainz Roms, al menos, para mi representó parte de mi crecimiento en los videojuegos cuando tenía unos 13 años, en aquel entonces nunca creíste. Que llegasemos a tener una calidad Ultra H.R. de este juego, pasando en 2000, este juego es muy, muy, muy antaño, tiene ya sus añitos, ya está llegado, y ahorita con la nueva emulación XS que le han metido, no juegas, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver. Y ahora, que se olvide de un buenazo, ya está llegando a ver, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver. Ok, máxima telematica Voy a detener I thought I shot that thing down I can't feel you out of this one The hell are we still here? You got it fixed! I'll hold off the cocks I can't kill a model I appreciate that kind of negativity I appreciate it I appreciate it This complete stun is over We have to teach you in Get us higher! I'm trying not to get shot here The pure action Let's go to video games 1, 2, 1, 3, 1, 14 How much armor is on that damn thing? A1 Explosions Explosions Let's go to the first mission I'm going to get the best All right I don't know I'm going to get the best I'm going to get the best I'm going to get the best Ok, I'm going to get the best Let's go to the first mission Y aquí tenemos el primer achievement del juego Mata al presidente, dice muy bien Vamos a customizar un poquito nada más El sex a pelo un poquillo El H acá un poquito La body mask, esa farming train El skin un poquito por acá La build un poquito por acá El raise que sea hispano Aceptamos Y el sex Lo dejamos tal vez como Dama Vamos a jugar como con dama Le damos back y le damos un strike Nunca jugamos de hecho Science Roms en aquellos años Con personaje femenino Recuerdo que ocupamos un seguro masculino Pero Pues ahorita estamos grabando Cómo se ve la calidad Aquí los meten a la cárcel Muñecos remasterizados La verdad es que la calidad No se mira nada más No vamos con el feed No se mira nada más Y por la hora es el Porque la gente se va a hacer La oportunidad de hablar Para la gente que va a querer ver el lienzo original Porque ahorita también lo estamos poniendo en streaming Recuerden que Eh Mañana ya está subido este video Ok Así que si les interesa Más es que Sign Rau Dejan en los comentarios Comentarios Ya me decimos Estamos grabando varios a los juegos Pero puro fákk nicely Acerta 10 9 Vamos a entrar en la..... En la campaña Por ejemplo En este momento Con muchísima En la campaña En la campaña Ser En la campaña tiene Dos Desde Se No 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 ¡Suscríbete al canal! Es que de verdad que las gráficas están buenísimas, o sea, me mira mucho como se ve el detallado, las texturas, el trazado de rayos. Una verdadera locura. O sea si lo vale, comprar el remancer la verdad si lo vale. Lo han hecho muy bien ahora, lo han hecho muy bien. No lo vamos a negar si lo han hecho muy bien. Ok, el flip up and down. Bastante guapo el flip. Por ahí cayendo, otro flip. Para que lo gustamos, para darle. Ni menos. Espale. Catch out. Se me olvidaba que tenías que extraerle los recursos. Muy bien. Y con eso terminamos la primera parte, la primera sección. No voy a mentir. No voy a mentir. Por un minuto, no pensé que te lo harías en tiempo. Vamos, ¿quién es tu chico? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... La segunda sección en este juego. Está en Raums de Hero. La masterización para XS. Ok. Vámonos. Recuerda que si tienes dispositivos Series X y Series S, ya lo puedes jugar. Está completamente... Gratis por fin de semana de Xbox. Y si en dado caso no, pues te quisiera decir que lo vas a tener que comprar en 50 o 60 dólares por ahí más o menos. Entonces ya depende mucho de ti. Para que lo quieras ocupar. Para farmear los logros. Para recordar buenos tiempos. Cuando estaba entre 60. O... Para grabar contenido. O por ocio. O... Nada más para poder ser. Es que la caída de retracing está brutal. Está brutal. Está brutal. Está brutal. De verdad, lo han hecho muy bien el remate. De verdad. De verdad. De verdad. Yes. You're a fucking asshole. Yes. But I'm your asshole. Ok. Y creo que ese es un segundo achievement. Presiento que sí, o creo que no. Esta es la parte de los golpes. I am free of free failure. Con esto completamos lo que es la segunda misión Después del prologue De matar a los presidentes Así que muchísimas gracias por ver esto Estamos a punto de salir a los Inside Row Recuerda que me encuentras En todas las redes sociales Como Fanet el creador Fanet the creator, mi ID es Cuídate mucho, por aquí te dejo mi canal De lo que es Streaming también, por acá abajo en la descripción Y mi principal Perfil de Xbox Fanet YouTube, mil bendiciones para todos Los miro para la próxima Y por supuesto Adiós